Puerto Llano ya celebra las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Gracia. Hasta el próximo 10 de septiembre son muchas las actividades organizadas para todos los gustos y edades que tendrá su punto álgido en la procesión del día 8. Muchos ciudadanos acudieron al recinto ferial a disfrutar de esta jornada inaugural. Lo que más nos gusta es tener que venir aquí con los niños para que se puedan montar un poquito. Lo que más gana hay es la procesión de la Virgen de Gracia. Lo que más me gusta son las fiestas y lo que menos que el lunes empieza la universidad. Pues sobre todo para las niñas, para montarlas, es el tío vivo. Bueno, empezamos bien a montar a los niños, a los nietecillos. Por unos motivos o por otros, la gente tiene ganas de feria. Ahora los coches tope y en el dri, ¿no? Quizás. Y luego a las casetas un ratillo. Las casetas están bien. Hombre, la feria para los niños está muy bien. Hemos traído a las niñas que disfruten un poco, que es la primera vez que viene a la feria así ya con conocimiento y ya está. Que viene mucha gente de fuera y se junta mucha gente en estos días aquí en Puerto Llano. Numerosas autoridades quisieron estar presentes en el tradicional corte de cinta y encendido del alumbrado, que por primera vez fueron inauguradas como alcalde por Miguel Ángel Ruiz. Podemos compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos y todos aquellos que se fueron de la ciudad y vuelven para pasar estos días de la Virgen con todos nosotros. Desearles unas felices fiestas a todos los ciudadanos de Puerto Llano y que las disfruten. Y desearles a todos los ciudadanos de Puerto Llano que tengan unas felices fiestas en honor de la Virgen de Gracia, que durante unos días nos dediquemos a disfrutarlas en compañía de nuestros seres queridos y también de los amigos. Deseo las mejores fiestas para todos los puertollineros y puertollineras y toda la gente que se acercará a esta ciudad en estos días de alegría y de ilusión. Es un placer estar hoy en Puerto Llano y acompañar a todo el pueblo de Puerto Llano y al alcalde de la ciudad, a Miguel Ángel, en esta inauguración. Conciertos, monólogos, talleres para niños, rutas teatralizadas o un concurso de migas, son algunas de las actividades programadas con el recinto ferial y las casetas como auténticos protagonistas. ¡Gracias!